muy buenas tardes a todos gracias por conectarse una vez más a nuestro espacio del doctor responde hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y sobre todo en esta época el tema es vacunación la efectividad de la vacunación ante las nuevas variantes para eso tenemos como invitado a nuestro doctor cristian payares él es epidemiólogo y coordinador de nuestro comité de infecciones doctor cristian muy buenas tardes y bienvenido bueno buenas tardes muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento conectando las personas contemos un poco sobre esa efectividad de las vacunas siempre hemos hecho un llamado a que la vacunación funciona es la salida que tenemos contemos un poco a las personas las vacunas que tenemos en este momento en el mercado que tan efectivas bueno las vacunas que en este momento tenemos todas las marcas comerciales han demostrado eficacia terapéutica aquí es importante tener presente que una cosa es que una vacuna te proteja frente al contagio es decir que te proteja frente a que te dé el virus y otra que te proteja frente a las formas severas de la enfermedad es decir que vayas a una unidad de cuidado intensivo o que termines hospitalizado muy grave en una clínica todas las vacunas han demostrado proteger contra las formas severas de la enfermedad que es lo que realmente nos importa en un promedio de un 90 por ciento o un poco más qué significa eso significa que las vacunas están haciendo su trabajo lo que debe hacer una vacuna es protegernos de las complicaciones algunas personas malinterpretan esto y dicen bueno pero es que la vacuna contra el contagio no está protegiendo mucho la verdad es que la protección contra el contagio de esta vacuna y de todas las vacunas que conocemos en la historia de la humanidad es muy variable puede oscilar para SARS-CoV-2 entre un 53 hasta un 94 por ciento que hace la diferencia con respecto a la protección del contagio sin lugar a dudas el autocuidado entonces aquí hay que entender que la eficacia de la vacuna se potencializa para protegernos frente al contagio sin lugar a dudas con el autocuidado de higiene de manos uso adecuado de tapabocas distanciamiento físico evitar sitios cerrados y poco ventilados pero contra las formas severas de la enfermedad contra las complicaciones todas las vacunas siguen protegiendo de una muy buena forma a pesar de tener nuevas variantes en este momento vale doctor ya tenemos una pregunta y es de andrea rodríguez andrea nos dice que puede pasar o cómo se puede leer cuando una persona no recibe o no siente ningún síntoma después de aplicarse la vacuna cómo se puede leer este este episodio bueno esa es una pregunta muy importante y digamos que para calmar a aquellas personas que no tuvieron ningún efecto post vacunación las reacciones post vacunación no están hablándote de la inmunidad es decir el que no hayas tenido ninguna reacción no significa que tú no te hayas inmunizado que la vacuna no haya funcionado hasta el 60 por ciento de las personas tienen reacciones post vacunación dolor en el hombro un poco de hinchazón malestar general algunas personas inclusive hacen síntomas gripales existe un 40 por ciento de las personas que no hace absolutamente nada pero esto no tienen ninguna relación con que la vacuna haya funcionado o no porque una cosa son las reacciones post vacunación y las reacciones alérgicas a la vacuna y otra cosa distinta es la eficacia que va en torno a la inmunización a que la vacuna haya generado los anticuerpos neutralizantes y la inmunidad que tú necesitas gracias doctor tenemos una pregunta de diana angulo diana nos pregunta la vacuna moderna qué tan efectiva es ante la ante la variante del la vacuna moderna es una vacuna de rna mensajeros como una prima hermana de la vacuna pfizer es hecha con esta misma tecnología y su protección contra las formas severas de la enfermedad está más o menos entre un 90 y un 94 por ciento es una vacuna que protege muy bien contra las formas severas de la enfermedad su protección contra el contagio es variable y una vez más como lo mencionábamos al principio recordemos que lo importante es la protección contra las formas severas esta vacuna es una vacuna de dos dosis que se administran con un lapso de tiempo de 28 días que puede ser hasta 42 días y es una vacuna que también ha demostrado ser segura muchas gracias doctor nos pregunta marcela lópez desde facebook marcela nos pregunta puedo llegar a contagiarme después de tener la segunda dosis de mi plan de vacunación la respuesta es sí claro que sí porque porque la protección contra el contagio no es del 100 por ciento entonces tú puedes tener el esquema completo y el esquema completo te garantiza una protección muy buena contra las formas severas de la enfermedad las complicaciones pero contra el contagio esa protección es variable de que va a depender de que tanto te expongas y de que tanto practiques el autocuidado entonces sí puede pasar que una persona vacunada se contagia tenemos una pregunta de luis darío en instagram luis darío nos pregunta debemos preocuparnos por esos efectos secundarios que se pueden presentar de la vacuna astrazénica eso ha sido un tema bastante controversial bueno los efectos de la vacuna astrazénica han estado en discusión por varias semanas meses inclusive ya y tienen que ver con los fenómenos trombóticos esto se estudió bastante y el veredicto final de las agencias regulatorias en el mundo es que no comprometía la seguridad de la vacuna qué significa esto significa que los fenómenos trombóticos que se presentaron con la vacuna de astrazénica no son superiores a la incidencia o sea la aparición de esos fenómenos trombóticos en la población en general razón por la cual esto no compromete la seguridad de la vacuna la vacuna se puede seguir administrando sin ningún problema la incidencia es mínima gracias doctor nos pregunta paola desde facebook porque en otros países están están recomendando aplicarse una tercera dosis a que nos podemos enfrentar si no lo hacemos bueno esa es una excelente pregunta las terceras dosis no las veamos como terceras dosis o dosis de refuerzo con lo que va de la dinámica de esta pandemia lo más probable es que este virus pues finalmente termine siendo endémico y en aras de esa endemicidad o sea que se quede con nosotros y que vayamos a tener casos todo el tiempo pues vamos a tener que incluir a la vacuna del SARS-CoV-2 dentro de nuestros planes de vacunación esto no es extraño con influenza esto ocurre todo el tiempo cada año se forman distintos linajes virales y es la razón por la cual cada año nos toca aplicarnos la vacunación hay algo importante que debemos tener presente y es que todos los países están en momentos diferentes entonces en colombia que está superando el 30 por ciento del total de inmunización o sea de personas que ya tienen las dos dosis en los esquemas de dos dosis pensar en una dosis de refuerzo todavía no es factible porque porque los estudios con las dosis de refuerzo se han hecho en personas a los 6 8 y 9 meses después de tener el esquema completo de vacunación entonces estamos todavía a destiempo muy probablemente nosotros vayamos a tener que meter a la vacuna del SARS-CoV-2 dentro de nuestro plan de vacunación y tener que estarnos colocando refuerzos periódicamente como lo hacemos ya con otras enfermedades infecciosas como la influenza así es doctor muchas gracias nos pregunta julio césar ramírez desde facebook doctor yo me vacune en mayo con la vacuna de janssen cuando me podría vacunar y qué vacuna me recomienda es una vacuna es la vacuna de johnson y johnson es una vacuna de una sola dosis el hecho de que sea de una sola dosis no significa que es menor en términos de eficacia comparados de los esquemas de dos dosis esa fue la plataforma con la cual fue hecha y las dosis de refuerzo para las personas que se han vacunado con janssen todavía no son oficiales todos sabemos que algunos países están colocando dosis de refuerzo ya pero todavía no lo son y sobre todo en tu caso que llevas cuatro meses con la aplicación de la vacuna pues realmente no vale la pena en este momento ponerte un refuerzo porque para el periodo de tiempo que tienes todavía tienes muy buena inmunidad recordemos que los estudios que están planteando las terceras dosis se están basando en la disminución de los anticuerpos neutralizantes en la sangre de las personas que ya tienen esquema completo eso no ocurre en todo el mundo y adicionalmente la caída de los anticuerpos aún no es estadísticamente significativa para estos tiempos qué significa eso significa que aún no es oficial que necesitemos en estos momentos tener dosis de refuerzo y de necesitar dosis de refuerzo muy probablemente van a ser al sexto, séptimo o octavo mes después de haber completado el esquema no inmediatamente después de haber terminado el esquema Gracias doctor, tenemos una pregunta que está bastante frecuente dentro de las personas que nos acompañan en este momento y está relacionada a cuándo me debo vacunar si me dio COVID Bueno, esa es una pregunta bastante interesante les voy a dar las dos perspectivas la perspectiva del mundo y la que estamos viviendo en nuestro país en el mundo a las personas post-COVID las vacunan algunos inclusive al egreso para aquellos que han sido hospitalizados y se espera un periodo de convalescencia de más o menos 28 días después de haber tenido la infección por SARS-CoV-2 para vacunarse, es decir que el tiempo iría más o menos desde unos 28 días hasta unos 90 días post-COVID pero en nuestro país la vacunación para las personas que han tenido COVID se produce tres meses después ¿cuál es la razón? nosotros no tenemos todas las vacunas que necesitamos y en esos tres meses, en ese periodo de tiempo la probabilidad de que las personas se reinfecten por la variante que está circulando que fue la que los infectó en el sitio donde ellos están es mínima es decir, las reinfecciones en esos primeros tres meses son muy pocas entonces yo puedo usar esas dosis para vacunar a otras personas que no han tenido el virus y que están a un riesgo mayor de infectarse y de complicarse por esa razón se espera ese lapso de tres meses pero en el resto del mundo hacen la vacunación al egreso hospitalario o entre el día 28 y el día 90 después de haber tenido COVID Gracias doctor, hablando un poco del tiempo si una persona se vacunó hoy, tiene la primera dosis en los próximos días dio positivo para COVID ¿cuánto tiempo debe esperar esta persona para aplicarse esa segunda dosis? Bueno, esta persona para países como Colombia donde tenemos una normatividad tendría que esperar tres meses y se vacunaría, o sea, completaría el esquema se pondría su segunda dosis si es inmunosuprimido en cuyo caso sí lo debe hacer a los 30 días o si tiene comorbilidades o si su edad es mayor de 60 años de lo contrario, no va a necesitar la dosis adicional por ahora porque haber tenido COVID y tener una dosis del esquema de vacunación le da suficiente inmunidad por el momento Gracias doctor tenemos una pregunta de Jessica Jessica nos pregunta ¿cuáles son esos síntomas que se presentan cuando puedo dar positivo para la variante Delta? Bueno, hablando de las variantes es importante que entendamos que el SARS-CoV-2 es el virus las variantes pertenecen a esa misma cepa del SARS-CoV-2 es decir, que los síntomas que se presenten independiente de las variantes que tengamos van a ser muy similares algunos estudios han mostrado que con la variante Delta se generan más síntomas catarrales es decir, un poco más de goteo nasal un poco más de secreciones por la nariz y un poco menos de tos que es lo que generalmente se da con las otras variantes pero entendamos que independiente de la variante que tengamos seguimos hablando de SARS-CoV-2 el contagio se sigue dando de la misma manera aunque algunas variantes contagien más que otras el autocuidado sigue funcionando y las vacunas también siguen funcionando Gracias doctor tenemos una pregunta de Andrés Andrés nos dice ¿a qué se debe a que la mayoría de las personas presenten unos síntomas más fuertes en la aplicación de la segunda dosis? Bueno, en realidad esto es más una percepción de la gente se han hecho varios estudios en el mundo que no muestran diferencias estadísticamente significativas en términos de los síntomas que te produce la vacuna con la primera o con la segunda dosis los efectos son independientes es decir, puede ser que la primera no te dio nada la segunda te dé bastante duro o que la primera te dé bastante duro y la segunda no te dé nada entonces es una percepción porque en realidad no hay diferencias en la literatura lo que se ha publicado de los síntomas comparando la primera versus la segunda dosis Es normal nos pregunta Carlos desde Instagram ¿es normal sentir una especie de picazón en el lugar donde me aplicaron la vacuna? Claro es perfectamente normal recordemos que la aguja es una aguja que va intramuscular o sea que llega y lacera fibras del deltoides de tu músculo entonces sí es normal que uno sienta algo de picazón y también algo de ardor y también dolor porque estamos inoculando con la vacuna ese tejido muscular entonces eso es perfectamente normal Gracias doctor nos pregunta Andrea desde Facebook ¿qué tan recomendable es que las personas embarazadas y que se encuentran en ese periodo de lactancia se apliquen la vacuna y terminen su esquema de vacunación? Bueno, en nuestro país para mujeres embarazadas la vacuna está aprobada desde las 12 semanas de gestación hasta los 40 días posparto y en mujeres en fase de lactancia también la experiencia que tenemos del resto del mundo es que independiente del trimestre del embarazo en el que te encuentres la vacunación es segura y efectiva ¿qué significa esto? que cualquier mujer embarazada en este momento que quisiera vacunarse debería hacerlo y las que tienen una dosis de la vacuna deberían completar el esquema esto es perfectamente seguro esto no involucra malformaciones en el feto ni tampoco va a producir abortos espontáneos ni pérdida de el embarazo eso está ya aprobado desde hace bastantes meses Gracias doctor nos pregunta César desde Facebook Doctor ¿cómo se encuentra la vacunación en este momento en Colombia? ¿se conocen ya unas cifras en qué etapa nos encontramos? ¿cómo ha sido la evolución de todo este momento? Bueno, la vacunación uno siempre quisiera que la vacunación estuviera más acelerada que la velocidad fuera superior nosotros estamos con un porcentaje de inmunizados un inmunizado es alguien que tiene el esquema completo que ya está muy por encima de un 25% o 30% dependiendo del área del país en el que tú te encuentres y sabemos que para muchas ciudades en nuestro país ya la vacunación está abierta de 18 años en adelante el ritmo de que dependerá de que sigamos trayendo vacunas y de que las personas se sigan vacunando y aquí es muy importante luchar contra la desinformación para lograr que las personas sigan confiando en la vacuna y se vacunen ¿por qué razón? miren si nosotros no seguimos vacunándonos masivamente la probabilidad de seguir generando variantes es altísima eso aplica para Colombia y aplica también para el resto del mundo recordemos que una variante se produce por mutaciones lo único que el virus quiere en tu organismo es entrar a tus células y hacer copias de él eso es lo que realmente el virus está buscando entre más contagios tengamos y entre menos personas vacunadas tengamos tenemos más gente susceptible entre menos autocuidado tengamos tenemos más personas susceptibles eso que va a generar va a generar que el virus se replique mucho más en nuestro cuerpo y las mutaciones se dan por esos errores en la replicación cuando el virus empieza a ser copias de él ese es el momento en que genera esas mutaciones las mutaciones más grandes son las que originan las nuevas variantes y estas variantes pueden ser más contagiosas o menos contagiosas dependiendo de las mutaciones que tengan entonces tenemos variantes muy contagiosas como la variante delta si nosotros no frenamos la velocidad de la infección vamos a seguir siendo productores de múltiples variantes y esto no solamente pasa con SARS-CoV-2 con influenza ya hemos vivido esta historia y entre más variantes tengamos pues más riesgo hay de que algunas de esas variantes sean muchísimo más contagiosas y aumente la velocidad del contagio gracias doctor nos pregunta Marcela Andrade en los niños los síntomas son iguales cuando pueden aparecer positivos para la variante delta bueno en los niños los síntomas del SARS-CoV-2 tienden a ser algo distintos a los de los adultos no soy pediatra pero de lo que hemos podido leer con respecto a la infección en pediatría vemos que algunas variantes generan más síntomas gastrointestinales algunos generan algo más de lesiones en piel dicho esto es importante tener en cuenta que el grupo poblacional pediátrico los niños pues son dentro de todos los grupos poblacionales los que tienen el menor riesgo de las complicaciones o de hacer formas severas de la enfermedad no estoy diciendo que no ocurra pero comparado con personas hipertensas diabéticas obesas o adultos mayores el riesgo de complicaciones es menor gracias doctor nos pregunta Carlos desde Instagram doctor yo me apliqué ya la primera dosis de Pfizer el 5 de julio la segunda aún no me la he aplicado me la puedo aplicar en cualquier momento qué consecuencias me puede atraer la demora bueno la vacuna de Pfizer te la puedes aplicar en una ventana que va entre 21 días hasta 89 días o sea que tienes todavía tiempo suficiente algunos de ustedes se preguntarán bueno pero Cristian por qué las personas hablan de un determinado lapso entre una vacuna y la otra y uno ve que el laboratorio que hizo la vacuna no se compromete con lapsos distintos porque en el ensayo clínico cuando se probó la eficacia se probaron esos tiempos es decir se probó que al día 21 para Pfizer era la administración de la segunda dosis pero se siguieron haciendo estudios que son esos estudios fase 4 después de que una vacuna se aprueba se siguen haciendo estudios y en eso se demostró que ampliar las dosis no disminuye la formación de anticuerpos neutralizantes de la primera dosis sino que por el contrario podría aumentarla y no tiene un efecto nocivo con respecto a la eficacia terapéutica que se arroja al final entonces en tu caso tienes hasta 89 días para administrarte la segunda dosis las personas que tengan Sinovac tienen hasta 56 días las personas que tengan AstraZeneca tienen hasta 3 meses y las personas que tengan Moderna tienen hasta 42 48 días para la administración de esa segunda dosis Gracias doctor tenemos muchas personas que apenas se están conectando con nosotros entonces nos están preguntando lo siguiente ya tengo todo mi esquema de vacunación completo ¿cuándo debo vacunarme nuevamente? Bueno las dosis de refuerzo o las terceras dosis que muy probablemente tendremos que colocarnos personalmente creo que van a ir mucho más allá de los seis meses yo estaría pensando que de acuerdo a las investigaciones que se han demostrado salvo que empecemos a tener variantes que comprometan la eficacia contra las formas severas vamos a tener que colocarnos refuerzos más allá de los seis meses pensaría ocho, nueve meses o quizá terminemos haciendo esquemas de vacunación contra el SARS-CoV-2 de forma periódica cada año como lo hacemos con influenza esto puede variar y depende de qué de la cantidad de variantes nuevas que vayamos teniendo porque es que una variante si puede comprometer la eficacia contra las formas severas las que tenemos ahora no lo comprometen pero si podemos llegar a tener una que acumule muchas mutaciones y que pueda evadir la respuesta de las vacunas tenemos de hecho una variante que no es variante de preocupación es una variante de interés que se llama la variante Epsilon es una variante que fue descubierta en los Estados Unidos y esa variante evade la respuesta de las vacunas de RNA de los anticuerpos neutralizantes de la RNA no es una variante de preocupación o sea no es una variante donde el contagio se aumente pero sí sí es una variante de interés ¿por qué razón? pues por esto que estamos contando entonces sí podemos tener en algún momento algunas variantes que empiecen a comprometer la eficacia de las vacunas y allí tendremos que reformular las vacunas y volver nuevamente a tener refuerzos gracias doctor me gustaría que habláramos un poco sobre la combinación de las vacunas hay personas que creen que el hecho de ya haber tenido la vacunación las dos dosis de Pfizer aplicarse una tercera con Janssen puede ser más efectivo ¿qué pasa en estos casos cuando las personas se combinan combinan las vacunas? bueno la combinación de vacunas tiene muy buena evidencia con AstraZeneca y Pfizer una vacuna de vector viral y una vacuna de RNA tienen varios estudios donde se ha demostrado que lo que ocurre al hacer esta combinación es un poco más de reacciones adversas de tipo dolor inflamación en el hombro y malestar general pero en términos de formación de anticuerpos produce un muy buen nivel de anticuerpos neutralizantes las otras combinaciones de vacunas están todavía en estudio es decir todavía no sabemos si pueden potencializar más o no la formación de anticuerpos muy probablemente podamos terminar haciendo combinaciones de vacunas porque recordemos que así como tenemos Astra y Pfizer pues tenemos vacunas otras vacunas de vectores virales que también se podrían mezclar con otras vacunas de RNA mensajero como Moderna entonces muy probablemente podamos estar haciendo combinaciones en algunos países de Latinoamérica ya se están haciendo combinaciones algunos países donde no llegó Sputnik la segunda dosis van a colocar Sinovac en otros países donde se quedaron con esquema incompleto de AstraZeneca van a colocar Pfizer o Moderna entonces todo el mundo está empezando a hacer combinaciones y es muy probable que tengamos más evidencia sólida con respecto a las combinaciones gracias doctor nos pregunta Leide desde Instagram doctor ya tengo mi esquema de COVID completo de vacunación ¿puedo vacunarme en cualquier momento contra la influenza? Es una excelente pregunta te puedes vacunar dos semanas después de la dosis que hayas recibido contra el SARS-CoV-2 te puedes vacunar contra la influenza y aprovecho para mencionar que la vacuna de la influenza al igual que la vacuna del SARS-CoV-2 tiene muy pocas contraindicaciones y que la influenza también mata y mata muchas personas al año y también debemos impulsar la vacunación contra la influenza a los trabajadores a los trabajadores de la salud nos ponemos la vacuna cada año pero para el resto de la gente es muy poco común y es un llamado para las personas sobre todo las personas adultas mayores de 18 años los esquemas de vacunación para los adultos siguen siendo vigentes y tenemos que colocarnos vacunas no solamente cuando somos niños debemos colocarnos vacunas cuando somos adultos también entonces por favor asegúrense las personas adultas que nos están escuchando que tienen todas las vacunas requeridas y que han cumplido con los esquemas de vacunación como la vacuna de la influenza por ejemplo gracias doctor nos pregunta Beatriz desde Instagram doctor yo voy a viajar me exigen la prueba pero justo el día de hacerme la prueba coincide con el día de mi segunda dosis que debo hacer primero la prueba o aplicarme la vacuna el hecho de que me aplique la vacuna antes puede alterar el resultado podría dar positivo que le podemos decir a Beatriz doctor bueno esa es una excelente pregunta la respuesta es ninguna vacuna ninguna marca comercial que tenemos puede positivizar tus pruebas es decir una vacuna que te coloques no va a ser que una prueba de PCR o que una prueba de antígeno sea positiva eso es imposible que ocurra la razón es porque las plataformas que nosotros tenemos actualmente de vacunación las cuatro plataformas que tenemos ninguna de ellas es de virus vivo atenuado tenemos de virus inactivo como lo son Sinopharm por ejemplo y Sinovac tenemos de RNA como Moderna y Pfizer de proteínas recombinantes como Novavax o tenemos de vectores virales como AstraZeneca pero no tenemos ninguna de virus vivo atenuado o sea que ninguna vacuna puede enfermar a alguien de COVID ni positivizar una prueba diagnóstica entonces te puedes colocar la vacuna primero y después hacerte la prueba o viceversa no va a alterar en nada el resultado de la prueba Gracias doctor nos pregunta Freddy desde Facebook ¿cómo se evidencia cómo se observa los síntomas de una persona que ya está vacunada es positivo para COVID y la que no está todavía vacunada ¿los síntomas pueden ser diferentes? Puede ser que aquella persona vacunada tenga muchísimos menos síntomas puede ser que esta persona como la protección contra las formas severas de la enfermedad es tan grande entonces muy probablemente a esta persona digámoslo vulgarmente no le vaya a pegar tan duro la infección por SARS-CoV-2 al vacunado comparado con el que no está vacunado pero ambos están contagiados es decir que en ambos el virus va a tener características muy similares y síntomas muy similares lo que pasa es que en el vacunado la probabilidad de que esos síntomas sean leves muy pocos es altísima mientras que en el no vacunado muy probablemente los síntomas vayan a ser muchísimo más floridos Gracias doctor nos pregunta Adolfo León Mena desde Facebook doctor en 20 días voy a ser papá ya tengo mi esquema de vacunación del COVID completo ¿qué otra vacuna me sugiere aplicar? Bueno para aquellas personas que digamos van a estar en contacto con niños es fundamental que en la consulta que tengas con ginecología y con pediatría elaboren tu esquema muchos de esos esquemas involucran la vacuna de la tosferina entonces sí es importante que antes de que vayas a cargar el niño por favor hables con el pediatra para que te organice tu esquema no hay contraindicaciones como por ejemplo para la vacuna de tosferina si ya has sido vacunado contra la vacuna del SARS-CoV-2 uno trata de hacer un espacio entre estas vacunas para aquellos que van a ser padres de unas dos semanas o un poco más para poder colocarse el esquema de vacunación y allí pues no vas a tener ningún problema cuando estés en contacto con el recién nacido gracias doctor y para ir cerrando contémosle a todas las personas que nos acompañan en este momento qué porcentaje de personas vacunadas están llegando a la unidad de cuidados intensivos bueno esa es una pregunta importantísima porque existe muchísima desinformación con respecto a temas como que las personas vacunadas son las que se están enfermando actualmente que las personas vacunadas son las que se están muriendo miren eso es totalmente falso no solamente lo digo por la experiencia clínica que tenemos acá en la organización donde más del 85% de los contagios del último pico fueron en personas no vacunadas o con esquemas de inmunización incompletos también tenemos datos de toda Europa y de los Estados Unidos en Estados Unidos por ejemplo el contagio que se está presentando ahora en personas no vacunadas es el 98% del total de los contagios y los vacunados son el 1% y los muertos también son muy poquitos menos del 2% de la población que fallece actualmente en Estados Unidos por SARS-CoV-2 tienen un esquema de vacunación completo entonces sin lugar a dudas los nuevos contagios que hemos visto en las últimas olas en todos los países se dan en personas no vacunadas en gente que no tiene el esquema o que van a la mitad del esquema no están totalmente inmunizados otra cosa aprovecho para mencionar la angélica y es que algunas personas están afirmando que la gente vacunada está aportando las nuevas variantes o son los que dispersan las nuevas variantes eso es totalmente falso eso es falso porque las nuevas variantes son SARS-CoV-2 que evidentemente van a contagiar muchísimo más rápido a una persona que no esté vacunada porque no va a tener ningún tipo de anticuerpos neutralizantes entonces tenemos variantes en este momento que están contagiando a personas que se niegan a la vacunación y eso es un hecho plausible que ustedes pueden corroborar con toda la estadística de las agencias sanitarias del mundo el contagio actualmente está en las personas no vacunadas los vacunados actualmente son una mínima proporción a aquellos que se enferman y una mínima proporción a aquellos que mueren gracias doctor después de esto creo que es importante hacer un llamado a todas las personas que nos acompañan que sean ese voz a voz y cuenten a todas las personas que conocen lo importante que es vacunarse así que adelante doctor un mensaje de conciencia para todas las personas que nos acompañan bueno yo quiero decirles que primero no hay que entrar en pánico con las nuevas variantes que tenemos vamos a tener muchas más variantes este virus cada vez que se replica genera mutaciones y esas mutaciones son las que forman las nuevas variantes algunas podrán ser más contagiosas otras podrán ser menos actualmente tenemos cuatro variantes que son las variantes de preocupación incluyendo la variante delta pero también la variante alfa la variante beta y la variante gamma que eran las que anteriormente conocíamos como la variante británica la variante brasilera y la variante sudafricana pero entonces independiente de las variantes que nosotros tengamos hay algo que siempre siempre va a funcionar y se llama autocuidado uno no se cuida más o menos dependiendo de la variante que esté circulando uno se cuida por favor entendamos que el autocuidado debe ser parte de nuestra vida en este momento la higiene de manos el uso adecuado del tapabocas el distanciamiento evitar aglomeraciones y sitios poco ventilados y la inmunización es sin lugar a dudas el complemento perfecto sobre todo para protegernos de las formas severas de la enfermedad autocuidado e inmunización son sin lugar a dudas las claves para seguir avanzando en esta pandemia y enfrentar estas variantes que tenemos actualmente de preocupación y cualquier variante que se venga Bueno doctor muchísimas gracias por este espacio a ustedes gracias por conectarse una vez más con nuestro espacio el doctor responde gracias por toda esa información tan valiosa nos vemos en una próxima emisión hasta entonces Chao 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 Chao